SONIDO MÁXIMO 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 En donde esta la gente esta noche Que le va a las chivas Nadie le va a chivas En donde esta la gente que le va a las chivas Tampoco En donde esta la gente que le va a la américa En donde esta la gente que le va al cruz azul De plano no sabe ni que onda En donde esta la gente que odia a la américa Dice que le va a sacar tempejo Báilalo, báilalo Ahí no basta que digan que no nos consentimos Así se goza, el movimiento que está en la luz La mano a la izquierda, la mano a la derecha Con la mano arriba, ahora dando vuelta La mano a la izquierda, la mano a la derecha Con la mano arriba, ahora dando vuelta Así se baila, así se goza Venga, venga La mano a la izquierda Diomo, si hay, como no Vamos al que se salga, eh Vamos al que se salga Ya dije A ver mi gente, esa noche Levanta tu puño derecho ¿Quién viene soltero? Levanta tu puño derecho ¿Quién viene soltero? Van a más tres y los demás ¿Qué les pegan en su casa o qué pasó? Venga, venga mi gente Báinalo, báinalo, báinalo ¿Y qué pasó? Vamos girando esa rueda mi gente Vamos girando esa rueda Levanta las manos esta noche No importa que no te bañaste Se va, le está haciendo un chingo de frío Con tanta gente Nadie sabe quién no se bañó ¿Quién sí? Dale chicharrón, dale chicharrón Recuerden que allá delantito hay otra fiesta Porque aquí tenemos a la gente más escandalosa No perde chicharrón No calculate chicharrón No perde chicharrón No sans a blue ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí te lo voy a bajar, les voy a enseñar como se hace Venga, venga dice Báilalo, báilalo DJ Guitre puso el ritmo Los impactos con su rima La tarima no me aguanta Porque aquí hay adrenalina Ya las chicas están calientes Porque aquí si hay ambiente Yo las muevo con mi raga Y con puta electrónica Báilalo, báilalo Haz lo que se mueva Haz lo que se mueva De aquí va a salir hasta stripper Ok, mujeres Ya vi que esta noche hay más mujeres que hombres El grito de las mujeres El chiflino de los caballeros Y ahora las mujeres Las mujeres las mandaron a lavar la ropa ¿Qué pasó? Mujeres Hombres Hombres Mujeres 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 Arriba ¿Ya se cansaron? No los escucho Ya se cansaron Por ahí también Échale DJ A los de las chivas A los de los pumas Por ahí me decían que les mandara un saludo A los pollitos por ahí que andan volando bajo ¿A quién? Son pollitos gavilanes que son O guajolotes Pero bueno También les mando un saludo a la gente que le va a la América ¿A quién? También les mando un saludo a la gente que le va a la América ¿A quién? También les mando un saludo a la gente que le va a la América No DJ Se mata el Recuerda Aquí la gente odia a la América A ver señores Esto se va a poner rico, sabroso y bueno Caliente y sensual Égale sensual esta noche Sensual Hacia abajo Hacia abajo Espérate no te aboraces Báilale público Báilale público Báilale Báilale Así 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 Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Más abajo Más abajo Más abajo Hacia arriba Una vuelta 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 Enséñale cómo se mata el gusano esta noche Arriba la blusita Arriba la blusita Arriba Esas palmas ¿Qué dicen? Palmas, palmas, palmas Arriba, palmas, palmas Arriba la blusita Arriba la blusita, pasa arriba, pasa arriba, pasa ¿Quiere pasa arriba? Palma, palma, palma arriba, palma, palma arriba Arriba la blusita, pasa arriba Simple y sencillamente la calidad que se distingue Sonido máximo hoy para ti Afuera el cinturón, afuera el cinturón Afuera el cinturón, afuera el botón Afuera el botón ¿Cómo dice? Sí, dile por WhatsApp que está bien chico de esta fiesta Enseña la pompa, mami, enseña la pompa, mami Y mueve la pompa, mueve la pompa, muevelo Muévelo, muévelo, muévelo Enseñale cómo se mueve De verdad, ¿quiere que me baje o qué? Me mata así, 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 así Hacentones, te mata, acentones, te mata, acentones, te mata, acentones Venga, vigente ¿Otra? Dice Clauque, otra A ver si es cierto ¿Cómo? ¿Que baile? A ver, Clauque al centro de la pista Tú eres la estrella, así me dijeron Báilalo, báilalo Lástima que no traigo inalámbricos Si no me vaso y les enseño cómo se baila Báilalo, 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 báilalo Báilalo, 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 báilalo Levanta la mano, no importa que no te bañases esa noche ¿Y'all ready for this? ¿Cómo? ¿Cómo? Báilalo, báilalo, báilalo Ella me preguntó Si quería novia ni yo Diciendo Me quise la enino despacito Me lo metí en el bar Si quiere bailar, cómo no Llévatelo al centro Me dijo Tú no eres casano Me quedé pasmado Y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God Esa noche es donde está la gente piseadora Levanta la mano Uno De la Yeah Y el rito de las mujeres vírgenes Después de tres horas sí se van a ser vírgenes Mi gente, ¿qué creen? Ya es como se acabó la fiesta ¿Qué? Se acabó la fiesta ¿Qué? ¿Qué? Que se acabó la fiesta Venga, venga Que se acabó la fiesta Que se acabó la fiesta Brincando y saltando esta noche Brincando y saltando Que se acabó la fiesta Vamos a hacer que se vibre ese piso Que se acabó la fiesta 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 ¡Se acabó la fiesta! Escucha esa noche, vamos a cantar parejitos, ¿te la sabes? Canta conmigo esta noche, ¿cómo dice? ¿Cómo? Parejitos esa noche. Llegando a la fiesta, te veo besándote con otro, ¿te la chica? Ahorita tengo que olvidar, ¿sí les pasó? El primo de un amigo también. Si te querías, no era fácil poderme olvidar, regrésame el retrato, se acabó. ¡Vamos a ver que se salga, dije! ¡Ya dije! ¡Venga, venga! Lo siento, es tarde, comprende, este es el final, regresa a mi el retrato, se acabó. ¿Cómo dice? Llegando a la fiesta, te veo besándote con otro, yo no lo quiero, hoy te tengo que olvidar. ¿Cómo dice? Llegando a la fiesta, te veo besándote con otro, yo no lo quiero, 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 no lo quiero. Vamos a ver que se salga, dije. Yo soy derecho y no te falle. Si tú supieras lo que te quiero, podría darte todo hasta mis ojos. ¡Por eso lo dice! Pero tú ya tienes todo, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. Yo soy derecho, estoy hereby. El chico se oye. Y vamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no. Y vamos juntando los cuerpos. No me digas que no me digas que no. No me digas que no. Ahí están los temas para las chicas guapas que vinieron a solicitar este tema. No veo nada. No grata. Creo que no es que estoy sufriendo. Por favor, no me digas que son más malas. A todos en la rueda. ¡Modice! Y la gente de los Reyes grita así. En mi tomás chingón de la gente de Chimalhuacán. Ya se fueron. ¡Es la gente de Toluca! ¡Pocos pero sabrosos! No sé si alguna vez hicieron que soñaras. Ingrata. No te olvides que si quiero. Y si puedo hacerte daño solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte. Ingrata. Aunque quieras te dejarme. No recuerdas esos días. Esto es Súmido Máximo. ¡Voy para ti! No me digas que me quieres, que me adoras, que me extrañas. Yo no te creo nada. Por eso ahora yo sé que viniste. Porque te acuerdas de mi cariño. Y no me importa si lloro un poquito. Porque ese poquito será por tu amor. ¡Venga, venga mi gente! ¡Ya se cansaron a qué pasó! ¡Vamos a ver qué se siente el pie! 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 De la aire de la esquina, no sabes pobre de ti, pobre de ti Pobre de ti, pobre de ti ¡Venga, venga! Música Por la mañana yo me levanto, no me dan ganas de ir a trabajar Subo a la conmigo y observando, que toda la gente comienza a pasar Por la avenida va circulando, el alma obrera de mi ciudad Gente que siempre está trabajando, y su descanso lo probamos todos los días ¡Venga, venga! Música Después de ocho horas ya estás laborando, desesperanza se siente en el hogar Pues con la friega que hay a diario, ya no alcanza pa' progresar Ya se han pasado decenas de años ¿Cómo? Escucha, ¿cómo dice? Y nos globalizamos Ya se te ocurre en el hogar Ah, ¿verdad? Y la carencia Arriba Vamos salario Y lo que gano en esta empresa no me alcanza pa' tratar Y la carencia Arriba Vamos salario Y yo le digo a mi Teresa, vete, vamos a bailar conmigo ¿Quién es así? ¿Quién es salario? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es maldita? ¿Quién es? ¿Quién es salud? ¿Quién es? Ahí viene, te tiene, te mantiene y en la cama te te entiende y en la boca lo retiene Yo traía tu pareja, yo traía tu pareja pa' que mueva la cintura y desde la calentura Y después de la sobata, ella me arruina la cara y te diga que no, que no, que no, que no, que no, que no The group, the group, the group pichan fire Vamos arriba, vamos arriba The group, the group pichan fire The group, the group, the group pichan fire Palmas, palmas Repalmas Manos arriba y abajo Parejitos Arriba, arriba, arriba Esa noche voy a ver su coordinación vigente Y abajo Arriba y abajo Arriba Vamos Y abajo Todo el mundo una mano arriba Todo el mundo una mano arriba Esa coordinación eh Todo el mundo una mano arriba Solo una mano arriba Nos vamos a la izquierda y a la derecha Parejitos Izquierda Derecha Vamos Derecha Derecha Esa coordinación Izquierda Izquierda Derecha Izquierda 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 Derecha 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 Izquierda Derecha Se ve se ve Venga Palmas 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 Sígueme Palmas Palmas Todo el mundo Ahora canten conmigo Todos juntos Marejitos esta noche Bueno vamos I love soga Me gusta soga 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 Ahora todos juntos Bien fuerte ¡Un grito! Ya se cansaron Vamos al que se salga dije No importa que vaya al baño Vamos al que se salga Y vámonos de reversa esta noche Te reversa mami Te reversa mami Te reversa ¡Venga! Esto es sonido máximo hoy para ti Vamos a ir Vamos a ir Esto pa' que lo bailes Y ahora en adelante Esto pa' que lo bailes Y ahora en adelante Tú lo tiras pa' atrás Y lo tiras pa' delante Tú lo tiras pa' atrás Y lo tiras pa' delante Es un baile Lo tiras pa' atrás Y lo tiras pa'lante Es un baile Que se baila de noche Lo tiras pa' atrás Y lo tiras pa'lante Lo tiras pa'lante Lo tiras pa' atrás Lo tiras pa'lante Lo tiras pa' atrás Ahora ¡Eh! Para parante, para parante, para parante, para parante, para parante, para parante, para parante Muy bien, ahora todos juntos formando una fila Y vámonos de reversa chiquita móvil De reversa, de reversa, de reversa De reversa, de reversa Y el DJ no va a parar hasta que no vea de frente al señor Luis Así que se le canta, se le canta Llamelo, llamelo, ya llega, ya llega Echa el DJ De reversa, mami, se reversa, mami, se reversa Abajo, hasta abajo, sin hacer trampa Que se noten las clases de Zumba ¿Cómo no, cómo no? Al cardio, a todo lo que van Dice que no No importa, hasta abajo, hasta abajo Venga, venga mi gente Ya se cansaron No los escucho Ya se cansaron Échale DJ ¿Cómo? Al fuerte No los escucho Mujeres Mujeres Hombres Hombres Mujeres Ya se cansaron No los escucho Y cantando Y cantando Esta noche ¡Santa, santa, santa sin parar! ¡Vamos a hacer que se mueves el piso! ¡Venga mi gente! ¡Eso es! ¡Solido máximo hoy para ti! ¡Globos arriba, globos arriba! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Y Zapateal esta noche! ¡Agarra pareja y agarra parejo! ¡Venga, venga! ¿Cómo dicen? ¿De las aves? ¡Mujer con mujer también se vale! ¡Marejitos esta noche! ¡Magicoliente! ¿Qué cosa? ¡Se le quita los pendecos! ¡Si se la sabe! ¡Que rico! ¡A que le quita los pendecos! ¡Arricotome la peledita! ¡Arricotome la peledita! ¡Arricotome la peleda! ¡Arricotome la peledita! ¡Arricotome la peledita! ¡Arricotome la peledita! ¡Vamos ya! ¡Apatearles, a patearles esta noche! ¡Apatearles, a patearles! ¡Apatearles, a patearles esta noche! ¡Apatearles, a patearles esta noche! ¡Apatearles, a patearles esta noche! ¡Apatearles, a patearles! ¡Apatearles, a patearles! ¡Que suene esa tambora! ¡Señores y señores, nosotros ya nos vamos! ¡Apatearles, a patearles! ¡Apatearles, a patearles! ¡Apatearles, a patearles! ¡Apatearles, a patearles! ¡Arriba, Tolima! ¡Apatearles, a patearles! ¡Apatearles, a patearles! ¡Apatearles! municiones ¡ene y hay un minuto! ¡Eso! ¡Que bárbaro, que bárbaro! ¡Que bárbaro, que bárbaro! ¡Que bárbaro! ¡Venga! ¡Quiebrala, quiebrala, quiebrala! ¡Eso, te lo un poco manoseado, eh! Está bien el DJ Ahorita les paso su Facebook ¡Esta es una buenísima rola! ¡Y zapatear esta noche! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Adiós, chiquilla! ¡Adiós, chiquilla! ¡Esto es sonido máximo hoy para ti! ¡Mamá, no es sorprendente! ¡Adiós, chiquilla! Señoras y señores, nosotros ya nos vamos Cerqueta de buenas manos, sonido enigma ¿Vamos? ¿Quién dijo? No sé, pero me dijeron que lo que viene está mejor, ¿eh? Nosotros nos vamos a calentar ¡Ay, mamá, llegó Micaela! ¡Zapateale, zapateale! ¡Más a los chiquitas! Para eso regresamos ¡Venga! ¡Vamos, Lice! ¡Venga! 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 ¿Ya se se cansaron o qué? ¡Venga! 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 que se viene abriendo la pista ya que siga el ritmo en el tronero Cáela, mi cáela, que tú tienes alma mía Cáela, mi cáela, que tú tienes alma mía Puedo hacer lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como tiquita Tiquita, 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 tiquita ¿Cómo hace? Tiquita, tiquita Así hace porque hace que arco claudia, ¿viste? Tiquita, tiquita, tiquita Vélele, que no nos apagaran esa batería Y esta va con todas las brujas a la cara musical, compa Y que no te caigan atrás las de Michoacán y sacarteca su cigarro, oiga Y la chiquita no deja risco aquí donde está, compa Suave, chiquita, las voces Vamos a bailar Algo que está perro Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Cómo el nuevo de ritmo de tu corazón Tiene a camponete y un poco de la gente Tengo a gente imitada Todo ya se mueve con mucha emoción Tengo a les gusta el paso espacito, pero ¿Cómo? Vamos a bailar Vamos a bailar ¿Qué cosa? Vamos a bailar ¡Venga! Algo que está perro Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Cómo el nuevo de ritmo de tu corazón Tiene a camponete y en los amorados Con el permiso y la bendición de todos y cada uno de ustedes Esta noche Sonido Máximo regresa a la casita Espérate DJ que se acomode la gente A ver mi gente Todos viendo hacia la cámara de video Hacia la cámara de video Porque con este de pinta yo me voy A ver viendo todos hacia la cámara de video Y que regálenme un grito bien chingón esta noche No manches Ya se les acabó el aire ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok Échale DJ Y toda la gente que no se ha parado a bailar Aprovecha porque es el último tema Nosotros ya nos vamos Se quedan en buenas manos Sonido Nigma Y recuerda que es la versión oficial de Citas DJ Estás escuchando a Citas DJ ¡Más! 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 Incluso la frontera me encontré con él Ero tipo medio raro pero me cayó bien Me dijo bien no quererte Pero lo único llegaste ¡Más! 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 Me dijo un concepto Esta que no es más emoción Que rompemos hombreros Que pararon leños a salvar la vida de un jinete Cuando mal andas suerte, soy payaso de roteo ¡Puño arriba, puño arriba! Y todo ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender No me estoy conmigo, no me estoy conmigo, no me estoy conmigo Yo soy payaso, perro de ojo ¡Ese puño arriba, ese puño arriba! ¡Puño arriba! ¡Más rápido, más rápido! ¡Ese puño arriba, ese puño arriba! ¡Más rápido, más rápido! Muchísimas gracias al señor Luis Alberto por la confianza ¡Se llena de fueras manos! ¡No hay enigma! ¡Esa noche! Con la bendición y el permiso de todos los que nos han de ustedes Oigo Más por regresar a la casita ¡Están escuchando sus marcitos! ¡No hay enigma! 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 Más rápido, más rápido. 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 Más rápido, más rápido.